No me baño A ver ya se lea, se lea Fiel, moranita, bonita como tu Independiente pero como te lleno Bienvenido señor Primer Viewer Viewer numero 1 Le voy a activar el chat para a JV A JV No, no, pero JV no está aquí Díganmelo a mi FF esta mierda Ay me salí Mierda Se me quedé el control Me quedaría así a monto ¿Dónde está esta gente pues? Y les mira merdito No, ellos son mudos Ah, mandale buenas señas Mierda seguro les escribe con los emojis de los monitos marico Con los monitos jajajajajajaja jajajajajajajaj No one No, pero es que mi voz no se escucha, entonces mi truza va a parecer como loco, mire así. Probablemente. Pero activate la voz, ¿por qué es eso, marico? Fiel morenita, hoy está como esto. Que la gente vea lo tóxico que eres, marico. Ey, ey. Que la gente de Lion escuche como los putas ya, marico. Andrés Durán desde Paraguay. Saludos. Que pana, reportando sintonía. Claro. Ya, ya, se escucha mi voz. Ey, ey, ey. Ey, 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 ya, eh. Qué linda es la novia de Alfonso Davies, marico. La del PC. Linda, dice. Papá. Papá, es serio, ah. Como tú. Maríe. Se que estás viendo. Saludos. No. No. Clipeame eso, clipeame eso. No. A ver, sabía que se buggeó esta mierda. La madre. No, se buggeó, marico. Le botó uno. Le botó uno. Metemos gol, metemos gol. Sí. Estaba contado, amigo. No me la contes. Todo es el Q, muchachos. Cuántas veces dice que se pueden salir? Un millón de los porteros obligados. Ah, se les buggeó o no? A ver, vamos a salir con él. No, ya salieron. Pero te dijeron algo? Ya. Ah, mira. Salí con él. No le hizo mierda. Tu le diste lo de la vaina, papá. Mira, leyeron la vaina completa? Ehm, completa no. Yo lo llamo a la vaina, pues va a ser por arriba y ya, papá. A ver. A ver. Ah, sí? Golero. No avance, marico. O sea, ve. Se presta, madre. Se presta. Sí, yo lo quiero. También. Falta Santino. Santino. Papá. Marico, mira. Dale, che, dale. Si se les sale el portero o a Lenny y es antes de la mitad del tiempo. ¿Cómo? El otro equipo se puede salir en la mitad y pedir que se juegue otro partido, otro 45. A la verga. Si nos cojan un día nos salimos. Si nos cojan, nos salimos. Ese sale el Lenny. Ese sale, no, Luis, a se les tenimos. Ese sale Santino. Ese sale, no. Un saludo a nuestros rivales No vale No vale marica Claro que si ¿Dijiste FC o no dijiste FC, Emili? Eh, Mandy Ahí está Coño, no vaya a ser que se vea nada confundido marica Ofender marica Si, a ver, vamos, espere Si, marica, los roles Mira, el central de derecho ¿O el izquierdo? El izquierdo no está El portero Si A la vez, va Págalo Págalo Ok, pro pelotazo Y llega Y... No, pendiente para el siguiente, marcalo No mando super arriba Si va ¿Ves? ¿Ves? Uy Qué buena, papi Hola Acá del lado Acá del lado Nooo Vamos, vamos Tengo una línea, el medio Sí, tengo Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no Acá de boca No, no No, no No, no 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 Bueno, bueno, bueno Corre uno por aquí Rubio, Rubio Dos al medio Ahí Bueno Salí corto, salí corto De arriba De arriba, medio, medio, medio Mira Bien, Ricardo Bien Si Eso es loco, bueno Ya, ya, ya Puedo, puedo, puedo Bien, mano Bien, bien, bien ¿Qué pasa? Milán, llegate Atrás, compadre Donor Ah, todo bien, todo bien, todo bien No, es largo, mande, ¿no? No, marico Pero voy para Anda, anda, anda Bueno, mira, ahora Mira para lo claro Mira, no, si no me digas, también estoy ahí ¿No? No, ¿por qué? Que cagada de pase, marico. Tío, carlo. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pues yo, hijo de puta, marico, estoy ahí. Venga, venga, no pasa nada, no pasa nada Un pelo bien ¿Qué parece? Pa' nada Voy Pa' nada, sin pa' nada, comando ya, solo Papo ¿Viste? Pa' nada de rival Vamos a hacer gol, maldita Cuenta De nuevo, de nuevo, de nuevo y comandé Gano ¿Parsé? Bueno, bueno, bueno Segundo, tenés segundo, fruto metro No Coño Bien, Mordi Que pase, marico, que buena, huevón ¡Vamos, marico! Que buena ¡Vamos! Están saliendo, dos Están saliendo, todos Están saliendo, todos Buenas Buenas Una línea en la mitad Fuera Fue nada ¿Qué? Me la comiga Salí tocando Tengo este, tengo el pelo... Ahora si el pelotazo Me to' el medio, me to' el medio Bueno, papi, bueno ¿Quedo? Ah Otro, gracias ¿Qué? Buena Seguro Bien, marico Qué jugado Bien, marico, bien Mitro metió en los ojos Si es Si, vale, fichó Bueno, vamos a... ¿Estoy? ¿Estoy? Corto, corto, corto Anda, una hueva de leche Voy arriba Arriba, arriba Tengo nada más El pelo rosado, marico Eso es todo Fuera, fuera Bien Qué grande, marico Última, última, última Mándala, mándala Sí, señor No Ay, la topó, marico Qué puto Mira, me está marcando Es la del primer palo con Carlos Es la del primer palo con Carlos Ah, no, mira, mira, después de ser otra empanada Después de ser otra empanada No, no, vale Sí Ay Le he hecho que el mucho se le paró ahí Mandi, la próxima Si vuelve una vez a la misma Vamos a hacer el panada Pero Hace por lo del cambio de marca, marico Sí, va, sí Y sacarlo como yo Y lo veas en posición Venga, no te marquen a ti ahí No sé si es necesario porque no tienen tres centrales Pero... Está bien Papo, papo, la quiere bajar, vale Está bien No, 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 está bien Papo, que era una distancia, marico El gol que me quitaste, marico Yo no sé qué pasó, Dan Marico, en esa que le pegué Estaba solo Pero Coño ¿Y estos? Si tan mal, we Intente ¿Qué? 2X Miguel los boys por 2, marico ¿Hace cuánto tienes eso, Miguel? Hace de rato, ¿no? ¿Qué? El 2X Sí, cuando Miguel era... No sé, una mala palabra Palabra 2X Ahí va la marica Arriba, arriba, 3X El pelo, güey Bien El pelo Para acá Medio Hay 2X El 2X El 2X Cambiaron El 3X El 3X El 2X El 3X El 2X El 4X El 3X El 4X A ver A ver Cuidado Te lo traigo ya Dale dale Te cobro te cobro Bien Papo papo Que buena Te vas a tener que poner 5 piernas Voy Si sugero voy a hacer lo peor A ver Vamos Corto corto Bien He parado y no se mueve Estamos ludo Pégame Pégame Que el segundo palpó Vale Vale Bien Lo ve Cramps Vale Lo mataste Que buena Vale Vale No le dejes así no No te pasa Jajaja Acá no Dos Dos No Vale Todos Dos 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 esta bien esta con Z no joder bueno marito te apuntaste abajo marito salen me acabo a ti marito bien santino el marmito no pa nada la permaneciente sal 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 ok ¿Qué onda? Mira Mira, mira, mira Corta por ahí Tiene acá Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Uhhh Abre, abre Tengo la risa que va a ese Abre Si, sabe al medio de arriba ¿Me vi? Si, me arrega por aquí Aquí está Si, me arrega por aquí Cómo hacía ¿Qué onda? Medio 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 ¿Qué onda? What the f**k ¡BOOM! ¡Bueno papi! ¡Soro! Bien ¡Oh! ¡Bien! Estoy bien ¿Andy? ¡Claro! ¡Claro! ¡Nope! No hizo la elástica pero... A Carlos no lo está marcando ahora ¡Andy! ¡Claro! ¡Bien! ¡Que grande! Vamos a ver Ojalá se lo dejen en debut con gol No, no, nada que ver No importa, te lo contamos ¡Dale! Para nosotros es gol Para nosotros es gol ¡Ah si! ¡En el debut! ¡Dale! ¡Dale! Tranquilo, bien ¡Está bien eh! ¡Nosotras a Santino! ¡No te la pegas a Mandy! ¡Ah bueno! ¡Que bueno! ¡No es bien! ¡No! ¡No me le... ¡Pira-pira! ¡Mendo cuatro arriba, marico! ¡Puyo! ¡Puyo, me dio! Adiós, adiós, adiós Oye, ¿qué pasa? ¡Vamos, maricón! ¡Vamos, maricón! ¿Qué? ¿Tú lo que estás haciendo? Tengo una parte de abajo ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No, maricón! ¡Te acuerdas! ¡Más, maricón! ¡No, maricón! ¡Más, maricón! ¡No, maricón! ¡Más, maricón! ¡No, maricón! ¿En el portero? No, no, pero igual no sirven mal los 3 goles. No, pero no a FF. Como que metan a un portero. Aventame. Delo y milen. Aunque no sé, capaz digan que prefieren dar FF y ya, así que... ¿Qué pasó, hombre? Que a vos se le quemó el play, lo bote, lo saca y lo... Creo. Ah, ya va a tener que poner estadística. Mandi, ¿tabas grabando estadística o no? Sí, 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 sí. ¿Qué necesitas, marico? ¿Los rendimientos o calificaciones? Pues esto es PN, ¿no? No, los ratings y ya. La gol, la asistencia y ya. ¿Puedes ponerle...? ¿Puedes adjudicarle el gol a Carlos o no? Mmm... Ok, no creo, marico. Hey, Javi. Eso es PN, marico, dámelo a mí si quieres. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Me pareces el teléfono? Necesito una gatica, como... ¿Qué le hiciste el micrófono? No hubo No Mira quien llego Vale Hay que invitar al party Yo por ahi te vi Huguito Por ahi te vi Ya se con que detuviste en ese hotel Tu pobra marito No me interesa ronco Los alimentos o calificaciones Que dijo? Que eras marico Y otra vez Buenas comidas ronco mierda Ah, Luiger Hugo Leo Entra en esta Ah, Lugin esta de MD La conocimos La conocimos Me cambiaron las piernas Si seguimos Seguimos Me cambiaron las piernas El carrilero ya Vamos a dar FF Vamos a dar FF Dale vamos a meter FF a esta gente Para jugar relámpago Pero Jajajaja Ey 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 Si hubo un Cuadra Ah por los goles Ole malito Que no lo voy a tener hasta abajo Imaginate vista la de Simeone Sabes que agarra y se da las bolsas Si Ahi Yuh Que le pasa pa? A mi tu al marico sabe? No no pelu Aja Ay mamahuevo Dale Hugo Ya ya 10 segundos Hugo Ah bueno entonces Esa es una de la Esa es el hijero Ya la pelu se lo tiene para esta Ay Vamos a quedar el template La mesa es la JV A A No Desde el 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 Si Si o como les dice mandy como es mandy bueno mario que yo estoy sin calentar vengo frio yo no les prometo nada bueno vengo más frio todavía imagínate y vienes borracho también prefiero no responder no lo confirmo ni lo desmiendo prefiero no responder a esta pregunta que lento marico la traté de dar pero me la vi no 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 mierda no 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 avisa mirland no 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 ¿Cuánto tiempo llevo hablando mutua? Bastante Desde que dijiste el sonido de mudo, marico ¿Hace cuándo, marico? ¿Ahorita? Cuando yo te dije Ah, ok Nada, mira Ok Mira ¿Qué número le darán al Jumbali? A nueve ¿Quién tiene el nueve, marico? Braiwai Este país menos que el nueve, marico Marico, ese no se va ahí No, no, ni que Braiwai no, marico Yo preferí jugar en el segundo El segundo del Barça, marico Si ¿Y qué haces? Y así, marico Juegan en el Barça dos años No 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 Hijo de puta esto Todo bien, todo bien Bueno, se volvió a entardarse Si, lo pensé muy... Un, dos, tres Me lo pensé hasta ahorita porque esa vez no Pelo Ah bueno Aló? Mierda me cague Ey Bueno Salta, Pedro. Salta Ah vale Estoy un poco serio. Aric Por favor Bien Eeeh Dios Bueno, bueno Un poquito Salen, salen Línea, línea Hacela Siempre hacen eso, maricos Mierda Corto, corto, corto Corto y van a salir jugando Nada, mira, mira ¿Papo? O portero Dino Que bien, mareco Bueno, bueno, bueno Que bien Sí Sí Ay, mig, ¿hasta cuándo? Pero por fin, me das una vaina, marico No Ay, marico Elia, pero, hazme el favor y... Please No 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 Dos aquí, dos aquí Posible que salga Dos aquí Dos en medio, dos en medio, dos en medio, dos en medio, uno abajo Sí, sale Bueno, garcha Río Cualo 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 Leío Leío el de otro La junta con MIRENA OJ Pila Dilepa Si No, no, no Es que no Salimos? Si, si, si Si, si Es que no, no O sea, si la lanzaba tenia que seronona Perfecto y.... Don't Ronaldo Si, pero... ¿Dónde está Ricardo? Arriba ¿Fuera? Entendido ¿Dónde está ahí? Ah, pues esta negra de nuevo Vamos a salir de esa locura Bien Bueno Bien Si quieres Luis está solo Luis está solísimo Segundo Luis Lo llevo a ti Uy que buena ¡Que bien! ¡Que bien! Está buscando el botón de empujar el jugador de Mitron No Pila, pila, pila Dos ojos Medio, 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 medio ¡No! ¡Muy pelote! ¡Muy pelote! ¡Que buena! ¡Muy pelote! 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 ¡Muy peloteo! Mierda, no me esta jugando, 4-3-3 La de MP Mierda Mierda Falson 9 Falson 9 Mj 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 Estas solo, bueno, bueno, bueno Esta bien buena porque bueno No estoy, no estoy Bien A ver si Yo me he gozado Marico Marico Pisa la, pisa la, claro Vamos a pulsar That's so funny Entendete, salí por aquí Vengo Ya 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 What? Pile, pile, con pile? Ya va, po Ya va, po Sala, sal Digo Corriendo desde aquí Y le llevo Anda Medio, medio Oh Sala Mira el segundo palo No le llevo Corro el medio No, no levo No, no levo No, no levo No levo No levo No levo Para aquí Va a él, va a él, va a él Bueno ¿Corto o no? Ya, 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 Luis Gersue, Luis Gersue Luis Gersue, ve con el marroncito Con el central izquierdo, mira, el marrón La banda, el 1-3 en uno es por la banda El 1-3 en uno Está bien, está bien No, no está bien, está bien Tú y yo, Luis Gersue Segundo de Madrid Está bien, es tan bueno Y yo, Luis Gersue No, 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 no Bien, buen Bien, bien, bien Bien, 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 bien ¡Vamos! Eeeeh vamos Que grande No se la creyó, no estaba ni cerca Jajajaja Bueno, bueno, bueno Tila Tila Me tienes Ajá Amanda Fuck F**k Agarro puro vale, vas a tener que ponerle efecto Efecto y 5 pernos Yo lo tengo marido, yo tengo esa vaina Yo nunca vi ese pase pero yo tengo esa vaina Empieza a usarlo Pero el efecto? Si, la vaina esta rota Si marido, es super useful marido Voy a tener que usar el de ese de alto marido Voy a tener que usar el de ese de alto marido Voy a tener 5 piernas malas 5 piernas malas, 5 piernas sacadas Efecto Si Ay, Luis, jesús A la madre Me pasa cuando juego un partido fuchando nada más Yasmín Si Tírazala Tírazala と tuya, tuya la boca jesucristo rara rara ahora yo abajo tienes completa completa no oh 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 ay marico se me fue no se me fue tengo un pulmon patato no ay ay hay hay sí cántalo uy, casi gol con x marico sao empanada para el marico si chico, empanada, empanada ¿Lo es el B? Luiger Oh, le dio al arco Sí, sí, sí ¡Hazte el famoso, bro! Tira un L1-R1 ¡Qué enfermo, marico! ¡Mira! ¡Vuelta! ¡Loca! ¡Locos! El Kuni, papi El Kuni Me dejé llevar un poquito, marico Me dejé llevar un poquito, marico Dios Me salió a hacer un colapso, marico Sí, sí, sí Un amarillo por ahí, entonces Hugo Hugo Dani No jodas No jodas Estoy pa'l tío Nooo Mira arriba, Luis Mira, la gano No jodas No jodas No jodas No jodas La puta madre, marica Marico, reen golazo peluche mvp se lo quito a mi bro no marico no, hice 2 goles y 3 asistencia y me quitan el mvp peluche mvp que pase marico increible no fallo un paseo tio 9 paseo marico yo hice 21 no el robo marico pelotas viejo 9 pelotas marico malato con el equipo 7 no que mentiroso tiene 0 tiene 0 el enfermo ente mitóbaro si no 19 jaja se le estan pegando cosas más de la gente marico asi no pelue asi no si no no increible marico De ponerte 4 Primero quedó 4 bueno, ¿no? ¿Cómo? Perico, pero está viendo como tengo que hacer la asistencia Para que a mí llegue el gol, ¿no? Verga Claro Obviamente Gracias a todo lo que se pasaron por el estrés, muchachos Gracias